Segalmex, bueno, se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex. ¿Se entregó? Se entregó. Ya hay otros detenidos y no hay impunidad. ¿Segalmex está libre de culpa, señor presidente? Lo va a decidir la autoridad competente. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción. Y nuestros adversarios que están manchados por la corrupción, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder. Y por eso no han podido destruirme. Y le agradezco mucho a la gente su confianza, tu apoyo, porque vaya que me han atacado. Acaba de sacar un reportaje, estos de Claudio X. González, que mi hijo, Andrés, tiene un amigo y ese amigo recibió contratos en... en Quintana Roo. Y qué barbaridad. Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos. ¿Y yo qué tengo que ver? Sí, pero entonces, ¿qué tiene que ver, mi hijo? Quería conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. ¡Nada! Es nada más, porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. No somos corruptos. Mi hijo Andrés no es como Lore de Mola. Así, de sencillo. Lore de Mola es un corrupto. Pues que las dé a conocer, todas. No, pero aunque tenga las grabaciones, que presenten las pruebas y que incluso presenten denuncia penal, pero no hay nada. Es que están enojadísimos porque se les está cayendo por completo el tinglado. Todo el régimen de corrupción se está desplomando. Y eso es lo que está sucediendo. Están desesperados. Les voy a mandar ahora. ¿Por la encuesta de ayer? ¿De? No sé, yo ni lo conozco. O sea, no tengo ni idea. Pues sí, puede ser. ¿Pero qué tiene que ver, Andrés? No, fíjate que no. En el caso de nosotros no. Ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni corrupción. Ninguna de esas lacras de la política. Por eso somos distintos. Y por eso no han podido, ni podrán. Y también, no somos represores. Entonces se equivocan. No, somos iguales. Y por eso ya me voy a retirar. Porque ya contribuí junto con muchos otros a que se iniciara esta transformación. ¿Ustedes creen que yo podría estar hablando de estos corruptos si fuésemos iguales? Por eso, el que llegue aquí tiene que tener autoridad moral para poder tener autoridad política. Miren cómo estamos. Es nada más para tirar aceite. Miren cómo está番amos. Miren cómo está fait. Miren cómo está afuera. Miren cómo está viajam bien.